Ok, 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 estamos aquí compartiendo con Benelín, el exorcista, dímelo Benelín. Todo bajo control, Javes, gracias por invitarme a por tu programa, La Payola para la gente del barrio que nos están mirando, y ellos saben que es lo que es lo cachimbo, allá Moisés en el máster, aquí también pilotos que son hermanos míos y están en eso. Ah, pero tú conoces todos los muchachos de aquí, de la planta. Muchachos, eso es así, si no lo es de La Payola después se quilla. Después no te hacen cámara. Muchachos. Dime Benelín, dime de esto del artistaje, ¿cuándo tú empezaste? ¿Cuándo te tiraste a esto de meter mano con las canciones urbanas? Bueno, Javes, yo tengo en este proyecto ya 13 años casi, pero no había descoyado. Ahora es que he tenido mal auge después de un receso por los estudios y cosas así, y ahora estoy grabando nuevamente y tirando mi tema y dándole promoción. Ok, dime, ¿ya la producción está lista? ¿Pronto va a estar? Y si está lista o si le estás trabajando, ¿cuántos temas tienes ya elaborados? Estamos haciendo lo que va a ser ya un demo. En este demo solamente habrán seis temas, de lo cual hasta ahora hemos trabajado no bulto, que la gente ya lo ha escuchado en la 107, lo ponen mucho. Y también está el tema Tú no sabes lo que es calle, que es producido por el diamante, el papá de los guapos, como yo le digo. Y también el tema nuevo que hicimos en estos días, pero todavía no lo han terminado de mezclar. Bueno, es decir que la gente, toda la gente de la Romana y el Este puede esperar prontamente ya la producción discográfica del Exorcista. Eso es así, estamos trabajando fuertemente en eso, con los bailarines, el pobre de riqueza, Randy también, que esos son muchachos que viven a cada rato, vamos a ensayar, vamos a ensayar, vamos a meter mano, que estamos en eso, estamos trabajando. Ok, dime, ¿qué tema nos vas a cantar ahora? No bulto, el tema que más suena, el de emisoras... Ese es el tema que estás promocionando. Ese es el tema de promoción. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema no bulto, así es este programa, sin bulto, sin maleta, con Agustín, en TV.